Bienvenida, bienvenido al décimo día de hoy. El ermitaño se presenta prudente. La paciencia y la sabiduría aseguran el avance espiritual que necesitamos en este preciso instante. Él nos trae inspiración divina para lograr tener una visión más amplia del mundo. La soledad es un requisito espiritual, pero ser insociable no es lo mismo. Bienvenida, viene a traernos la realización del balance y el progreso. Nuestro camino es un peregrinaje y nosotros el peregrino que lo hace. Cabe resaltar que los extremos son negativos y que lo negativo nos aleja del centro. La pregunta es, ¿elijo la soledad para estar conmigo o para estar lejos de los demás? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada. Con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior. Lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y la salida del cuerpo. Sonará un gom para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Aprendo a valorar y cuidar la soledad en compañía o sin ella. Permanezco conmigo. Aprendo a valorar y cuidar la soledad en compañía o sin ella. Permanezco conmigo. Aprendo a valorar y cuidar la soledad en compañía o sin ella. Permanezco conmigo. Aprendo a valorar y cuidar la soledad en compañía o sin ella. Gracias por ver el video. 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 Lo fácil. Lo fácil es proyectar el pensamiento hacia el exterior. Gracias por ver el video.